Este 2024 será de sesión corta para la Asamblea General de Carolina del Norte y se espera que los legisladores le den prioridad al presupuesto. Sin embargo, va a aparecer en la mesa de discusión un proyecto que le ha quitado el sueño a la comunidad inmigrante aquí en Carolina del Norte y que esta vez ha sido bautizado por tercera vez con un nombre distinto. Estamos hablando de la HB10, pero que anteriormente ha sido vetada por el gobernador llamándose de otra manera, anteriormente fue presentada con otra nomenclatura. Lo cierto es que este es un proyecto de ley que obliga a los alguaciles de Carolina del Norte a cooperar con el servicio de inmigración ICE. Aquí nos encontramos con Mario Alfaro Rodríguez, quien es enlace legislativo del Centro Hispano y quien quiere también presentar estas banderas de advertencia sobre lo que va a ocurrir este año y va a ser decisivo en Carolina del Norte. Gracias, Mario, por estar con nosotros hoy. Y cuéntanos qué significa la aprobación de la HB10 para la comunidad latina en Carolina del Norte. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y gracias por este espacio. Vemos con muchísima preocupación la eventual aprobación de este expediente que llamamos antiinmigrante, el HB10. Como muy bien explicaste, lo que hace es, o lo que pretende es obligar a los administradores de centros penitenciarios, a los funcionarios responsables de cárceles, celdas, centros de detención, incluye a los alguaciles, a trabajar directamente con las autoridades de inmigración y asumir tareas de inmigración, reteniendo en celdas a las personas detenidas que no puedan demostrar su estatus legal. Es decir, estamos hablando de personas indocumentadas y por eso hemos encendido las luces de alerta y estamos tratando de compartir información con la comunidad para que sepan lo que está pasando y lo que podría pasar durante la próxima sesión corta que está previsto que comience en abril. ¿Cómo va a impactar esto? ¿De qué se trata? Bueno, si una persona es detenida y no está en capacidad de identificarse, pues las autoridades locales pueden dar parte a las autoridades de inmigración y ya sabemos lo que eso significa. Esto termina en procesos de deportación para las personas residentes indocumentadas. Como muy bien señalaste, esta sería la tercera ocasión en que se está moviendo esta iniciativa de ley en la Asamblea General. La diferencia es que este año, en caso de que se apruebe en el Senado, que es el paso que falta, y el gobernador lo vetara, como lo hizo en dos ocasiones anteriores, los republicanos ahora tienen supermayoría, es decir, controlan ambas cámaras, tienen los votos necesarios para levantar ese veto. ¿Y eso qué significa? Que el proyecto finalmente se convertiría en ley. Eso estaría ocurriendo entre abril y junio de este año, entiendo. Así es. En años pares, como 2024, lo que tenemos en la Asamblea General son sesiones cortas que generalmente, en teoría, no se extienden más allá de tres meses. ¿Por qué coinciden con año electoral, como este 2024? Entonces, los legisladores se concentran en el tema del presupuesto estatal, pero pueden conocer cualquier proyecto de ley que haya superado el crossover el año anterior, durante el 2023. ¿Qué significa superar el crossover? Que una iniciativa de ley fue aprobada por al menos una de las cámaras, que es el caso del HB10. El HB10 fue aprobado por la Cámara de Representantes y pasó al Senado Estatal. Se mantuvo congelado en la sesión del 2023, pero este año los líderes republicanos en la Cámara de Representantes, y tengamos en cuenta que estamos en año electoral, donde el tema de inmigración siempre está presente, pues lo están utilizando este proyecto, va a ser un tema bandera para ellos, y están solicitando al Senado que avance con la discusión o el conocimiento de este proyecto de ley, que estimamos podría aprobarse en la próxima sesión corta. ¿Qué llamado podemos hacer a las familias inmigrantes, a los líderes comunitarios, que llevan años luchando junto a las familias para evitar que un proyecto como este lograse la aprobación que lastimosamente ya se avizora? Muchas organizaciones, no solo el Centro Hispano, el Centro es una de muchas organizaciones de base latina en Carolina del Norte que se han venido movilizando, trabajando de cerca con las comunidades, tratando de llevar información a las familias. Pero, ¿qué pasa? La gran mayoría de personas indocumentadas son trabajadores que hacen largas jornadas de trabajo, que no están tan pendientes de las noticias, de lo que está pasando en términos, en este caso, políticos. Entonces hay mucha desinformación, hay mucho desconocimiento sobre lo que está pasando, a pesar del esfuerzo enorme que hacen organizaciones de base latina, pero ha sido insuficiente. Lo más importante es generar información, aprovechar todos estos espacios. La gente consume más información ahora en redes sociales. Entonces utilizar estas plataformas para que la gente sepa que esto se está discutiendo, que es una amenaza real para las personas indocumentadas. Si bien es cierto el proyecto habla de que solo se aplicaría en detenciones por delitos graves y el proyecto de ley enumera qué tipo de delitos, pues sabemos que en la práctica, porque ha ocurrido en otros estados, se aprovecha para detener personas indocumentadas de forma arbitraria, mantenerlas en celdas y llamar a las autoridades de inmigración. Y además, esto no es nada nuevo. Ya algunos aguaciles en Carolina del Norte, creo que son menos de 15, tienen convenios de cooperación, memorándum de entendimiento con el AIS, con las autoridades migratorias, donde aplican estas medidas de forma, digamos, voluntaria, mediante estos convenios. Estoy hablando del programa 287G. Ese programa hace exactamente lo mismo que pretenden ahora los legisladores republicanos de Carolina del Norte aplicar mediante ley, es decir, de forma obligatoria, para que todos, absolutamente todos los aguaciles del Estado tengan que sí o sí cumplir con estas obligaciones de detener a cualquier persona indocumentada, mantenerla en celdas y ponerla a las órdenes de las autoridades de inmigración. ¿La probabilidad de que aumenten los retenes a partir de la aprobación de este proyecto es cierta? Es un escenario muy posible. Es un escenario muy posible. Recordemos que en Carolina del Norte, en el área del Triángulo, ya ocurrió en el pasado, en el caso concreto, el condado de Wake, se deportaron muchísimas personas cuando el alguacil era una persona de línea más conservadora y él aplicaba este programa y se realizaban muchos detenes y se registraron muchísimas deportaciones de residentes indocumentados de Carolina del Norte. Entonces, no es nada nuevo. Esto ya ocurrió en Carolina del Norte, está ocurriendo en otros estados y hay un riesgo enorme de que ocurra de nuevo todo el estado, no solo en los condados donde de forma voluntaria los alguaciles operan ya con el AES. Bueno, vuelve el miedo, la separación de familias, aquella cosa que dices tú, Mario, que ya se ha venido viviendo, nosotros en la conexión, junto con una coalición de organizaciones que defienden los derechos civiles, humanos de los inmigrantes en Carolina del Norte, vimos esas heridas, familias divididas, familias separadas, a raíz de esta situación. Votar. Hagamos un llamado al voto. Creo que es fundamental que comprendamos que este tipo de poder que se le da a quienes pueden tomar esta decisión, se los estamos dando a través de el no ir a votar. Así es. Eso es fundamental. Es medular. Muchas personas en Carolina del Norte, inmigrantes, hoy tienen derecho a votar. Hay que hacer un trabajo enorme en términos de educación y participación cívica. Muchas personas no solo no se informan, sino que no les interesa. Creen que los procesos de toma de decisiones no los afectan. O que son un asunto ajeno a su familia, a su comunidad. Y es todo lo contrario. Si queremos generar un cambio, si queremos participar en esos procesos de toma de decisión, tener incidencia, hay que empezar por participar, involucrarse, informarse. Nosotros no le vamos a decir a nadie por quién votar. pero si buscan información, van a identificar quiénes, cuáles aspirantes o candidatos representan sus valores y están más anuentes a trabajar por el beneficio de su familia y su comunidad. Pues muy bien, gracias Mario por este mensaje. Votar es la clave para el cambio. No hay otra manera. Si usted está en su sofá y siente la tentación de seguirse quedando en el sofá cuando se están haciendo procesos, se están adelantando procesos de votación, sáquese la manta de encima, piensa en sus hijos, en el futuro de la comunidad latina en Carolina del Norte y destínese al lugar en donde tiene que votar, abra su página web y vote. Todos necesitamos las voces de todos. Hay muchas plataformas en español, muchos medios de comunicación que están compartiendo constantemente información valiosísima sobre cómo participar en el proceso, sobre los candidatos, las propuestas programáticas. Hay muchos recursos y hay muchas organizaciones de base latina que también ayudan a las personas a registrarse, a movilizarse, de manera que hay recursos, hay suficiente apoyo allá afuera para las personas que por una u otra razón no participan o no saben o no quieren. Hay opciones para ayudarlos a participar, a involucrarse. Hay un contacto que quieras compartir con nosotros para aquellas personas que nos estén viendo ahorita mismo y que digan, sí, ok, voy a tomar la decisión, voy a llamar y voy a despejar mis dudas, que es el primer paso, ¿no? En el caso del Centro Hispano, nosotros tenemos tres oficinas en el área del Triángulo, en Durham, en Raleigh y en Carboro. Las personas pueden visitarnos en horarios de oficina. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, allí pueden buscarnos fácilmente o pueden visitar la página web de elcentronc.org, elcentronc.org, ahí están los números de teléfonos de todas las oficinas. El centro hace muchas actividades en exteriores, participa en ferias, siempre hay mesas informativas y ahí pueden acercarse y lo van a remitir con el departamento o la persona que pueda darles información. Pero, de nuevo, el centro es una de muchas organizaciones. Hay un montón de organizaciones que también están trabajando y apoyando a la comunidad en términos de participación electoral. De manera que creo que no hay excusa porque hay suficientes recursos en la calle para la comunidad. Y la comunidad latina ha crecido tanto y así como ha crecido exponencialmente, han crecido los servicios para ustedes. Así que, el llamado de la Conexión USA y a través de mi persona Corín Villalobos y de Mario Alfaro Rodríguez es bota para que podamos hacer un cambio estructural y podamos cambiar nuestro futuro aquí en Carolina del Norte. Gracias, Mario, por tus palabras, por este análisis tan profundo y necesario. Y bueno, vamos a seguir en contacto informando a nuestra comunidad acerca de la evolución de este proyecto de ley. Gracias. Un gusto enorme.